Gracias por recibirnos una vez más para poner en marcha un año escolar como lo hicimos muchas veces desde el 2003 a la fecha, en un momento que para nosotros también es histórico. Por eso quiero saludar a quien me acompaña, al Vicegobernador, al Intendente Municipal, aquí presente, a su equipo de gobierno, Vicepresidente de la Cámara, Ministros, Presidente del Consejo de Educación, Legisladores aquí presentes, Intendentes de otras localidades y en especial a Dan, y a su equipo, a sus docentes, a sus alumnos y a los padres. Y más allá de hacer dos referencias muy reiterativas pero necesarias de la visión del Estado, yo creo que el director de este establecimiento nos ha dejado en una frase al pasar, más que oportuna, el hilo del discurso y la obligación de referirnos a su reflexión. Arrancar un año escolar es arrancar un tiempo de esperanza, un tiempo de volver a la escuela, de estudiar, de divertirse, de transmitir valores, afectos. Es un momento donde uno en el presente va diseñando y garantizando el futuro de una comunidad. Por eso es muy importante, se pone en marcha el año escolar y es como que se pone en marcha el tejido social de un pueblo. Es distinto el pueblo en vacaciones que en época de clases. Las clases parece que mueven todo, hace falta ver los guardaporvos blancos, los uniformes, entrando y saliendo de las escuelas. No hay duda alguna que el paisaje misionero ya de ser así en todo el mundo es uno y es absolutamente otro, muy distinto, más lindo, más dinámico, más futurista cuando vemos a los chicos en las calles. Por eso, si bien es cierto, todos, inclusive quienes ya no vamos a la escuela, pero nos acordamos de aquellas épocas, se llega a diciembre como que esperando que arranquen las vacaciones. Con mucho más entusiasmo se espera que arranque el año escolar. Y eso es lo que nosotros venimos a poner en marcha hoy. Y no lo hacemos de manera aislada inaugurando una escuela. Esto ya es parte de una tradición del gobierno de la renovación. Ayer estuvimos a la mañana en Garupá, todos juntos, en un acto maravilloso. Luego en Polana. Polana es, yo digo, el interior del interior del interior porque cada pueblo se referencia a un pueblo central. Polana es referencia de Jardín América. Y luego estuvimos en Naranjito, que es ya una colonia de Polana. Entonces el interior es Jardín América, el interior del interior es Polana y el interior del interior del interior es Naranjito. Esa es la dinámica de nuestra querida provincia. Una provincia que tiene características importantes a la hora de analizar su comportamiento poblacional y eso impacta mucho en el modelo educativo. Y hoy venimos acá, a esta zona de Lomas del Mirador, a esta zona que ya estuve la oportunidad de estar y en acción y en gestión de gobierno trayendo los servicios que son esenciales para una comunidad. Acá llegó la vivienda y determinó el cambio del paradigma. Entonces vino luego la comisaría, ahora viene la escuela, porque donde va la gente tienen que ir los servicios esenciales del Estado. Y eso es fundamental tenerlo claro. entonces hoy venimos a un barrio de una de las ciudades más importantes del interior. Esa es la característica de Misiones. Son dos características que condicionan y yo creo que en buena manera si sabemos aprovechar las oportunidades esta demografía particular que tenemos con dos elementos salientes. El primero tenemos la población más joven de la República Argentina. Así lo dice el censo 2010. El porcentaje de niños y de jóvenes y de niños más jóvenes consolidado hasta como 25 años da a la provincia de Misiones en porcentaje la que mayor cantidad de niños y jóvenes tiene. Y esto es muy bueno y es una gran oportunidad pero para que esto sea bueno la educación es fundamental a los niños y a los jóvenes hay que formarlos y específicamente formarlos para que estén en una comunidad trabajando y como buenos ciudadanos. Y la otra característica que tiene Misiones es que no estamos concentrados en un par de ciudades. Cuando uno se junta con otros gobernadores amigos y por ahí hablamos y dice no pero yo en el gran Tucumán o en el gran San Juan tengo el 60 o 70% de la población de la provincia y nosotros en Posadas tenemos el 27 28 sumando Garupay Candelaria nos llega el 35 y eso será porque Apóstoles crece porque crece Alén porque crece Concepción de la Sierra porque ahora también vamos a San José porque crecen los pueblos del norte específicamente lo del oriente misionero como Andresito Yrigoyen San Antonio San Pedro El Soberbio Aurora que van creciendo y esa es la matriz de nuestra provincia y a cada uno de esos pueblos y a cada uno de estos barrios hay que acercarle el servicio de la salud de la educación de la seguridad por sobre todas las cosas y acá me voy si ya directo y ya para concluir con el mensaje que nos dejaba el señor director uno puede llevar una institución a cualquier lugar pero no significa de que el resultado va a ser bueno para que una escuela cumpla con su rol social debe haber claridad en su acción y en sus objetivos y la verdad que es absolutamente claro lo dicho recién en este escenario nos sirve no para una escuela para ninguna institución para nadie ni siquiera en cuestiones personales o familiares creer o vivir que uno está en una isla uno vive integrado a una comunidad y ahí está la sabiduría de estas palabras lo importante de la educación es que forme a los niños y a los jóvenes para que salgan a una comunidad como excelente ciudadanos y eso vale para todos la escuela no debe ser una isla muy por el contrario debe ser un faro que se integre y que ilumine a toda la comunidad de la provincia de Misiones y eso vale para todos para todos cada uno en su actividad debe ser un faro que ilumine y preste los servicios a toda la comunidad esto vale insisto para el sector público para el sector privado no funcionaría bajo ni un punto de vista un supermercado que aislado no le vendiera nada a nadie se integra el supermercado a la comunidad sería imposible hacer siquiera una pista de baile y decir no vamos a juntar los amigos no más la pista de baile funcionará si se integra la comunidad un centro de atención primaria a la salud sirve en la medida que se integra la comunidad que vacuna a los chicos que atienda a la madre embarazada que atienda las emergencias una comisaría y un destacamento sirve cuando cuida la seguridad de la población una escuela sirve cuando educa cuando transmite valores y cuando transmite afectos a los niños y cuando se integra también inclusive a la vida comunitaria del barrio donde se desempeña por eso queridos amigos como en todos estos actos además de venir a inaugurar y a poner en marcha el ciclo escolar 2012 toda vez que uno se abre y escucha las palabras del misionero y de la misionera se vuelve con la extrema certeza que tenemos el material humano dentro de una provincia maravillosa para seguir creciendo más y creciendo en paz muchas gracias hasta siempre fueron las palabras del señor gobernador de la provincia de Misiones doctor Mauricio Fabián Flores